hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo mclaren bueno como ustedes saben el equipo mclaren ha firmado un acuerdo de patrocinio con ntt communications que es una que es un grupo que promueve provee red de internet una red nueva y conectividad de datos además de otras innovaciones que el equipo mclaren necesita ahora para la fórmula 1 y el equipo de walking lo ha hecho oficial en redes sociales y bueno de esta manera ntt communications ya empezó ya empezó oficialmente ya empezó oficialmente a ser auspiciado en un acuerdo de tecnología con esta empresa y bueno le deseo mucha suerte con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós soy tefe coyote f1